Daniel ha truncado su sueño de ingresar al colegio militar para servir a un país que no le hace justicia. Fue golpeado brutalmente sin aparente motivo por al menos cinco sujetos en San Andrés Cholula, Puebla, el pasado mes de febrero, y a la fecha no hay un solo detenido. De acuerdo a la madre de Daniel, salió con unos amigos y cuando regresaban a dejar a una joven a su domicilio, justo en la intersección de las calles Manuela Vila Camacho y Lado Sur, un auto color negro los interceptó. Al desconocer por qué los seguían, se observa en cámaras de seguridad que Daniel y sus amigos corren, mientras los cobardes le dan alcance y comienzan a golpearlo sin compasión. Mi hijo todavía le grita a la chica, dice, corre, le grita por su nombre, le dice, corre, corre, porque tú eres mujer. Y en el momento que le ponen el pie, me lo tiran, pero en todo momento él salvaguardó a su amiga y le decía que correra, porque ella era mujer. Daniel pidió ayuda y llegó en un taxi a su casa, a pesar que había presentado convulsiones en el lugar de los hechos. La señora Rosalba Coyotl interpuso la denuncia correspondiente dos días después, pues su hijo tuvo que ser internado. Siete meses han pasado y no hay respuesta, a pesar que se tiene identificados a tres de los cinco agresores. Él es Edgar Antonio Marín Formacio, alias El Borrego, Héctor Alantox Letomé y Eligio Zamora. Todos ellos de cabecera municipal de San Andrés Chalupa. ¿Sabes si su hijo tenía algún tipo de problema con ellos anteriormente? Ninguno, ningún trato, o sea, no los conoce, de hecho él no los conoce y pues sí, es lo único que quiere y pues es justicia. Las secuelas para Daniel son físicas y emocionales. No caminó por un mes y medio, además ahora presenta cuadros depresivos y también ansiedad. Su familia clama justicia y apoyo de las autoridades, como en el caso de Ernesto Calderón. ¿Por qué para cierto tipo de gente en una semana pudieron recaudar pruebas? Y aquí llevo más de seis meses y no se ha podido hacer más. Todas las cosas o todas las pruebas las tuvimos que recaudar nosotros. El agente que se nos asignó solo fue a dar como revisar calles y eso fue lo que entregó. Por ahora Daniel ha tenido que posponer muchas cosas en su vida, como la confianza de salir a la calle y también de continuar con sus estudios.